Seguimos fomentando la vacuna de esta manera también, saliendo en los barrios. Ahora, recién contábamos, hicimos 70 dosis y llevamos una horita de estar en este barrio, en el Pujol. Está bueno porque la gente ve y se acerca, por ahí es la accesibilidad también que le brindamos. Bueno, seguir motivando que la gente venga, se acerque, ya sea al barrio o bien al municipal, que se inscriba en la página y también, bueno, que los adolescentes que se quieran vacunar también se inscriban porque vamos a comenzar con vacunación adolescente también en un tiempito, sí, como más específico para ellos. Bueno, que se inscriban, como decíamos, es importante. Quizás en algunos lugares esto de que se empezó a fomentar de pedirle que estén vacunados para poder ingresar y es la forma, como decíamos, de que sea el incentivo para ellos sobre todo, ¿no? Sí, 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 sí. Esto que está bueno, es una buena estrategia también porque, como podemos ver, es muy efectiva la vacuna, reduce la cantidad de muertes, reduce la cantidad de contagios también a nivel nacional, se puede estudiar y se puede ver, así que seguir fomentando esto, ¿no? La vacunación a los que faltan. Y ahora le preguntamos a los que venían a vacunarse, ¿por qué esperaron tanto? Estaban viendo si no hacía nada malo. Así que, bueno, no hace nada malo, hace todo bueno, así que está bueno que puedan venir a vacunarse, ¿sí? Bueno, el día de hoy se dieron a conocer. Si el 1.000 en Madrid, preguntarte porque sabemos que empezaron ya hace unos meses atrás y invencible, bueno, de que el ritmo que se mantuvo, de que hayan seguido ingresando las vacunas, que nunca hubo faltante, ¿eso está bueno? Está muy bueno y, bueno, desde diciembre, los últimos días de diciembre se arrancó con la campaña, primeramente en el hospital para personal de salud. Se accedió también al gimnasio municipal, que también nos concedieron para poder estar ahí. Y hasta el día de hoy se sigue vacunando. Todos los días, incluso los sábados, en el gimnasio. Y, bueno, en las tardes que podemos o que se van planificando, junto con el municipio, también poder ir a los barrios y también promocionar lo que es la vacuna contra el COVID.